¡Cuatro años de música! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡Descórchate la primera cheve! ¡Porque esto comienza! ¡Porque esto comienza! ¡Aquí! 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 con esta gran familia mis primos, la familia Rodríguez Danielito, le mandamos un saludo a las lonas que se paran solas, así como esta chingadera cuando ve cualquier narguita se para sola, y bueno gracias a esta organización que ha hecho posible un encuentro musical donde se han unido las cuatro generaciones tropicales, cante que ama la música de los sonidos cuatro estilos diferentes de Puebla, baño 97 salida sin mal desde la linda ciudad de Toluca, donde siempre es un chingo de calor de la ciudad de México, mi compadre Jorge, el guerraco que le manda un manda un maligueso al guerraco que coma los mocos alema un maligueso a mi compadre ay, estoy muy bien lento para mi compadre el guerraco ciudad de México y decidirles a la máquina de los sonidos bueno pues ya listo y preparado para disfrutar de este gran evento musical pero de ustedes Rodríguez les da las gracias de verdad por haber asistido ya es muy temprano todavía es temprano y eso está hasta el full Danielito felicidades por ese gran evento tan bonito que hoy ha hecho con todo esfuerzo después de tantos y tantos bailes de cabina de pues eventos de esos llamados clandestinos donde pues mucho tiempo nos aventamos ahí conviviendo pues llegó el momento de basta ya de cabinas se acabaron las cabinas y hoy a partir de este excelente momento quiero agradecer a producciones Rodríguez que nos dejan mover el equipo nos dejan marriendo pues es es madre que traemos todos los sonidos que hacemos lo posible para seguir avanzando vamos a decir de manos y a más porque tenemos un chingo de caras conocidas mi gran amiga Magali que le gusta chupar pitufos ¿hay pitufos? no buena chela ah bueno ya se lo va a perder Magali la gente de Teco del extranjero para el negro el pano Juan Agnes Susan para Meijado el burra que se trajo a su hermanita la burrita a su coñado el hambril desde que eran chamacos adictos al mayín el barrio pelado de Teco para producciones el flaco que bueno pues se nos acompañan los cuatro fantásticos y compadre el famoso César la primera vez que sale un baile después de nos tener a su bebé felicidades para mi canal Pericles que era del stand técnico de Cibolei lo trajimos a Chincóncua se enamoró y se quedó aquí este cabrón a vivir con todo cariño le mando un un malin beso Isaac ay este cabrón vamos a tocar ese tema y antes un malin beso para mi compadre Pericles desde 1999 un poquito antes en el 95 trabajaban con nosotros para mi Yadi y mi famosísima JG que nos acompañan ya no le vayan a ganar las marcas a las muchachas porque están bien sabrosas un saludo para Maragalli y Maramortista Simonera de Coración arrancamos con la ciudad de México una cumbia mexicana oye colombiano oye colombiano México te toca una cumbia porque México es la segunda casa de los colombianos vamos a empezar con ese tema oye colombiano México te toca oye etc oye esa trompeta esa trompeta Vamos a romper los dos años, los dos anas Que ganamos un poquito de tamborazos De la cumbia de Colombia ¿Qué diga cumbia? Perros, ciegos, mis hijaos ¡Tambores! Oye, ¿quién sea hoy? Colombia Palpaleta, Zadani y Joano Pistandoca y caqueté Allá los apelidos de Jesús ¿Cómo dice? Oye, ¿quién es el amor? Dice ¿Cómo la flexipanía? Allá está para el marido y lleno La flexipanía Con miedos salditos de guerra ¿Qué diga cumbia? Es el amor para Miguel de García Al Roy Vamos a todos los olvidados Para el Mariano Ya llegó pegado el lado de las músicas y boleras Allá en la bella y rosa Allá para el Cirocuyo Para la distancia y los palos de Jopurgo Agarra El Cirocuyo El Cirocuyo El Cirocuyo El Cirocuyo El Cirocuyo Para la burra y su burrito A la que viene el Chico de Calchón Y el Mantenido A la que viene el Chico de Calchón El Cirocuyo El Cirocuyo Para el Cirocuyo Para el Cirocuyo Para el Cirocuyo Ya llegó el Cirocuyo El Cirocuyo El Cirocuyo El Cirocuyo Sigue con el Chico de Calchón Sigue con el Chico de Calchón Sigue con el Chico de Calchón Súbete aquí Pablito Para que juegue con la grabación Por favor Ayúdale Oye que tapó Tapó Este famoso chalá Ahora si se bañó el chalá Súbale pinche gordo Ah, es que el de España es pinche gordo, ¿eh? ¡Pania! ¡Ay, chagordo! Está haciendo río con el panel 97 ¡Vamos a bailar! Súbete, Pablito, súbete acá arriba ¡Vamos a todos los oliveros! ¡Para el salmán de este burro, choque de la brilla! ¡Sanarushín! ¡Púchale la mano! ¡Vamos, dice! ¡Para que se caen los autos en la guía, en la guía! ¡Uva de la O! ¡Sibonés, sabonés! ¡Uva de la O! ¡Ese gaby! ¡Páchele tamón, papá! ¡Páchele tamón! ¡Ayuda! ¡Oye, que tamón! ¡Para doble E! ¡E de la única noche maravacal! ¡Y la nueva empresa solidera! ¡Para el saldario que es que es que es una chocada de Alambriz! ¡Unazana Lusit! ¡Producción de S.O.T.A.G! ¡Adi, Yadis! ¡Yique González! ¡Saludamos a todos los solideros del Distrito Pedral! ¡Muchas gracias! ¡Unazana Lusit! ¡Muchas gracias! ¡Aguísas! ¡A los agotados carines del hermano de Chima! ¡Alla para el famoso Charmin! ¡China Lusa! ¡A los agotados! ¡A los agotados! ¡A los agotados! El hornero Luis Aydas 16 años y moreno con la voz Ilusión latina Viva Palacio, todo gratis Descobro Otra vez Para la banda sin lo gris Juanito Lavos Y Juanito Lavos Allá va la laga Luis Aydas Al monsoñito Hernández y la banda renegado San Felipe Texcoco Sabroso Ay no me hagas eso A chiquesen si ¿Por qué no me amizaste? Ay pinche gordo Mañana vamos a estar haciendo una participación Esa esencia de Dutilán Con la conga Rodilín, Sensación Padilla Mi niño el gordo El gordo Rojas Ahí nos vemos mañana si volé confirmado En Dutilán ojalá Y nos acompañe El Siboney El Siboney Para mi hija del Faro Que como le gusta la de Rosa Campesina Mira Salapusa Para mi hija del Faro Para mi hija del Faro Si volé mi niño el Faro Vosa Campesina Tanto quiere esa canción Que hasta se lo puso en su playera Salud a Anestita y el Pato Que hoy nos acompañan Para el Gordo García Para el Roy La Neni Un saludo para la gente de antaño Que toma la banda presente Los años se cumplan Estamos sirves y nunca moriremos Ciboneros de corazón Anita Chávez Un saludo para mi compañero de producción De Lalo Y las dos Anas Salud para los televidentes De Guadalajan Para la organización J.J.Sena Ligue Mejau J.J.Siboneros Desde un chamacho Mi canal Hemos hecho muchos años De trabajo En la máquina de los sonidos El Siboney Y hoy quiero agradecer A mi canal Vito Daniel Hemos hecho muchos bailes juntos Hoy se la aventó solito Porque el baile de El Siboney Pues ya está por llegar Ya tenemos Afania 97 Ya tenemos el sonido La Conga Ya tenemos el sonido Superdeque Los tres primeros invitados Para los 37 años De Siboney Que va a ser El 18 de marzo Toma los faltan Cinco invitados más De ser pendientes De la red Para las princesas Liz Yossi Meli Yeri Y el Abejorro Que bueno A vosotros nos acompañan En esta morada Y bueno Tenemos el turno Especial Para la gente Que ha servido Desde la Ciudad de México Disfrutar de su programa Hoy no podemos recibir Whatsapp Porque quien sabe Quien chingaba Le pasó al celular Que transmitía Y estamos transmitiendo En mi celular Así que la gente Que quiera sus saludos Los digan al Isaac O digan al Toby Para la Diagnomanía De Texcoco El bicho El secretario De la Diagnomanía Le mando un saludo Y este tema Se lo voy a dejar Con todo cariño A mi niño El faro Simón De mi corazón Para yo La Tarmandiente De Tocuila Para toda la banda Que llena de velocidad Para la Paloma Para la Paloma Paloma Para la Paloma Para la Paloma Para la Paloma Que vuela Paloma Palomita El Karateka Silbojero Paloma 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 Hay siempre Camina Camina Paloma 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 Hay agua que tiene huesos Sol Lo irá a Paloma Esta noche Esta noche Esta noche el mar Delicuosa Dollizada Galar Valde Oye que miedo Para los otros hermanos Los galvan Para los otros el carri Oye que fresa Paloma Ahí lo dejamos El Chivo Junior Y los Cuatro Fantásticos Esta noche el Faro Paloma Paloma La banda Silbolera Por la banda Del Marlo Del Lobo Que vuela La chiquita La bella Palomita Pal 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 La goblosa De los otros Samurai Silbolera Ay si Camina 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 Pal Pal Paloma Pal 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 Sabroso Pal Sabroso Hay agua que tiene huesos Pal 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 Y San Felipe Sonido Silbolera Y es muy buen rollo Oye que pianote Pal Vale El Profesor Del Bopi Wendy Bopi Luisito Lupis Lupis Sonido Disco Sansa Y lluviendole temblando Encima le está sonando Hasta Vanapati Arenas y Lich Vanaponce La máquina de corazón Echan los tataros Adicionales La nueva pala paloma Abusado Danielito Vale Cazador Y los chicagos De Sanfero Chicocuá Para usarme Los ríos Los chalequitos Chicano Esta noche El chalequito Niño Sin amor Chavito De Tejama El baño de corazón Si es el chalequito Solta Solta Para el peligro Si es su periquito Ya está creciendo El niño Está en blue Ojitos negros Alonjitos bonitos El pacto Upa Upa El nuevo pala Paloma Madre Yacine César Felicidades Esa noche De mi casa Para que allí Te el mancha Andamos viendo Los que nos Debe Todavía Hay el tinto La máquina de corazón Dice Simón Un abrazo Un abrazo Ahí está la chile Desde la zona De Hidalgo ¡Qué milagro! ¿Qué adores de ley Eso sí? ¿Qué adores de ley Eso sí? Ajá Ajá ¡Pala Paloma! ¡Pala Vosaludio Con procesador! Marialinados Con las cumbres Simoneras Los desmadres A cualquiera La jota C En la tierra Simonera ¡Cabamá! Mi niña Sí Producción Rodríguez Rodríguez El Quintín Y el Burra Se compara El Quintín ¿Qué es? ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! Ahí está para la burrita Y su burrito Y ese hermanito El amigo César Échala pa' atrás Échala pa' atrás Paloma ¡Escucha! ¡Ay, siempre camina Caminando Por la paloma ¡Así se lo sirve! ¡Pala Paloma! ¡Pala Paloma! ¡Pala Paloma! ¡Suena! ¡Ay, agua! ¡Ambos de las noches! ¡Echala! ¡Echala Paloma! ¡Faltado el piano! ¡Faltado el piano! ¡Escucha! ¡Escucha! Soy un micro simbolero Ahí está Chiqui Margo Mi amor Chiqui Margo Para J, J, J ¡Yay, yay! ¡Chiqui Margo! ¡Para todos los toros! ¡Aleza, morrita, chiveroa! ¡Ven fijo! ¡En yegua! ¡Sanadero! ¡Pala Paloma! ¡Pala Paloma! ¡Echame esa pinche ¡Pala Paloma! ¡Pala Paloma! ¡La nueva versión! ¡Alexita Pepe, el doctor de San Carlos Chiqui Margo ¡Alburra, por favor! ¡Alburra! ¡Chame la mano, ingeniero! ¡Para el pedro de todos! ¡Para la mate, voy! ¡Ellos son! ¡La balca de Grizal! ¡Sanadete, México! ¡Soy sin poder! Con tu corazón 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 Con tu corazón